Guardiana, recibimos información limitada sobre un depósito de datos VEX. Quiero que entres en él y averigües qué es lo que saben. Saludos, Capitana. El Comandante Zavala me pidió que me encargue de la estrategia de la misión. Permítanme que los ayude con la invasión a la Terminal del Conocimiento. Ah, hola, G.S. ¿Qué puedes contarnos sobre esta Terminal? No he detectado actividad VEX considerable en esa zona desde poco después de la llegada del Exodonet. Bueno, esas son buenas noticias. Quizá no encontremos demasiada resistencia. Sí, pero dado que la muerte te sigue a todas partes, yo no contaría con eso. Ah, ya veo. Optimista como siempre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esto suena mal. Guardiana, eliminar a Kargan es tu prioridad durante este operativo. Su banda ha estado activa por todo el sistema. Según nuestros datos, se está enfocando sobre todo en instalaciones VEX. Sin embargo, eliminarlo solo va a fortalecer nuestra posición. ¡Destrúyelo! Tengo una buena noticia. Y una mala noticia. Dinos la buena noticia primero. Según los VEX, Kargen tiene casi completo control sobre la red local de portales VEX. Puedo predecir varios destacamentos cabal en los próximos minutos. No, te pedí que nos dieras la buena noticia primero. Esa es la buena. Tiene que haber una forma de pasar por aquí. Felsafe, ¿alguna sugerencia? Creo que los centuriones pueden destruir el bloqueo VEX y concederte el acceso. ¡Nos vemos! ¡Gracias! Buen trabajo capitana, pero vas a necesitar uno más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!